¡Hola, Tordícolas! Les habla su Marcenita Kuhn Gamer y estás haciendo un nuevo video para el canal. Chicos, hoy les voy a mostrar un versus que he tenido con un clan. Bueno, para serte exacto, estaba yo en el clan de los MIP, donde está el líder Espepo y estoy también en la cuenta secundaria con MIP Kuhn. Entonces tuvimos un versus y quiero que lo vean, chicos. El versus que tuvimos fue contra Saint Soldier, si no me equivoco, Saint Soldier. Entonces, vamos a ver este versus, chicos. Es 2 de 3. Adivinen qué pasó. Ustedes sabrán. Coloquen en la caja de comentarios antes de convencemos quién ha ganado ahí. Y bueno, vamos directamente al versus y muchísimas gracias por estar en compañía del Marcianator Kuhn Gamer. Bye, Tordícolas. Este... Uy, 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 uy. No, eso no. Eso. Y silenciador. ¿Cómo es esto? ¡Eh, encanto! ¡Purum, purum, purum, purum! ¡Ay, pero estoy chiquitijo! Ah, no, pero sí va a ser rapidito. ¡Mate uno aquí, mate uno aquí! ¡Ay, me mataron! ¡Piado, piado! ¿Cómo, cómo? ¡Piado, piado, piado! ¡Ay, que gran embajado feo! ¡Piado! ¿De qué me hicieron ese oro, claro? Estamos perdiendo, por su caso. Mira, tres. Diez kills nomás tenemos. Diez kills nomás tenemos. Ah, ya no. Ve, que hay dos. ¿Qué anda todo junto, todo? ¡Ay! ¿Qué anda uno bugueado? Ah, mate a uno, pero me mataron. No, me he done. Me he done. Me he done. Estamos perdiendo por cinco. y que aquí no se recupera. Estamos perdiendo, tenemos 07 minutos, pero se pasa cuidado Mate, mate, mate Ay, entré junto Ay, entré junto Ay, no, esto no viene buggeado No, no, no me enamoro No, no, no me enamoro ¿Qué pasa hoy? por eso. No, esto es una bien la guía. yo pensé que yo pensé que te iba a hacer más para atrás y esto oí 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 ¡Gracias! 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 ¡A perder! ¡A perder! ¡A perder! ¡No está la UPM! ¿Cómo, cómo? Pilas, pilas Pilas, pilas, pilas Está viniendo, está viniendo por acá, está viniendo por acá Uy, hoy sí, tengo 130 botones Hoy sí, vamos a ganar más fácil, tempa Ah, está con buen pin, qué bien ¿Qué bien? Tengo 110 de pin Yo tengo 140 A ver si está muy bien Ah, me bajaron No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Vamos! 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 El Kansen se vuelve. Super Saiyajin se ha vuelto a alguien Uy, chyba homie rracia Uy, chyba homie rracias Super Saiyajin Super Saiyajin Tai 20 me llevo aqui Uy Dg Hehehe Hehehe P P лайk P T P P P ¡Gracias! ¡Uy, espalderos! ¡Gracias! ¡Ahí casi! ¡Alto nomás! ¡Listo! ¡Ya ganamos! ¡Jajaja! ¡Yiii! ¡Suscríbete al canal!